Jajaja Jajaja Jajajaja Maaaaaaaaaaa Maaa veterans Yaou. Bien Bien Es el Catrin, Sugar King, Lafayuca, MX Bien, aquí yo me presento, yo soy del Catrin, te lo aclaro, no es apuesto Apuesto no pensabas que aquí me encontraría, por llevar mi cara de cero todo el día ¿Quién diría? Va, que aquí yo estaría, escribiendo lo que a diario voy pasando Esto va rifado como J. Alejandro, alejado de vicios, echándole humildad En este movimiento yo me pienso superar, superar es mi meta Por eso hoy te lo digo y lo escribo en mi libreta Te voy advirtiendo que soy principiante, mira mi carnal, talpullo en la frente Nos vamos pa'l frente, tarima caliente, la vamos dejando No me estoy quedando, desde esta palabra la vengo yo armando Micrófono en mano, te vengo contando lo que yo he pasado Bienvenido al barrio, esto es degollado, degollados han quedado Todos esos que pensaban que aquí yo no estaría, que aquí yo no podría Les vengo demostrando que vengo yo avanzando Les vengo demostrando que vengo yo avanzando El Catrín Calpulli se viene presentando El Catrín Calpulli se viene presentando Vengo a decirte que sientas lo que haces cuando escribes ciertas líneas Ciertas trases sobre bases, sintiendo lo que vas haciendo Para irlo transmitiendo todo este ritmo Para así ser uno mismo, sin cinismo Apoyar el movimiento, sentidos desde adentro del alma Tómalo con calma, apoyo de la banda He ido recibiendo y sigo resistiendo El rap lo voy sintiendo, te imaginas Toda esa adrenalina que se siente De ver a toda la gente con el puño bien arriba Que te ripes y rapes hasta quedarte sin saliva Por eso quiero ver a toda la pandilla con la mano bien arriba A ver esa pandilla con la mano bien arriba Bien arriba Bien arriba Y aquí sigo Como infeliz o hambriente Nada más pa' que deline El Catrín está presente Exactamente represento Son la orientista palapa Vine a volar su tapa De aquí nadie se escapa No le saldrá barata Llego el que los desbarata Al estilo de Esparta Vine a tachar el mapa Vine a tachar el mapa Eso es todo, muchas gracias 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 Gracias